¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión hablaré sobre la seguridad a la hora de ejecutar programas como un superusuario en Linux. Principalmente de la diferencia entre usar sudo y su, ya que aunque no lo parezca, no son intercambiables, y en realidad hay varios beneficios al usar sudo en vez de su. En esta ocasión, analizaré detalladamente por qué sudo y doas son opciones superiores a su, desde una perspectiva técnica y de seguridad. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Como dije en la introducción, en sistemas Linux y Unix-like, la gestión de privilegios es un aspecto fundamental para la seguridad y administración del sistema. Tradicionalmente, el comando SU o Switch User ha sido la herramienta principal para cambiar de usuario, incluyendo el acceso a la cuenta de superusuario root. Sin embargo, herramientas como sudo y doas de OpenBCD han ganado popularidad debido a sus ventajas en términos de seguridad, control de acceso y auditoría. Antes de analizar las ventajas de sudo y doas, es importante entender cómo funciona cada herramienta. Primero está su, que permite cambiar otro usuario, incluyendo a root, iniciando una nueva sesión con sus permisos. Requiere la contraseña de la cuenta a la que se desea cambiar y no proporciona granularidad en los permisos. Una vez dentro de la sesión root, se tienen todos los privilegios sin restricciones. Después está sudo, que ejecuta un único comando con privilegios elevados, sin necesidad de iniciar una sesión como root. Utiliza un archivo de configuración, etc. sudoers, que permite definir reglas de acceso y restricciones para cada usuario, y puede registrar los comandos ejecutados para auditoría y supervisión. Finalmente estaría doas, o si lo ejecutan en Linux, open doas, que es un port que usa PAM. Open doas es una alternativa más simple y ligera a sudo, desarrollada para OpenBCD, pero como dije, está open doas que está portado para Linux. Este funciona de manera similar a sudo, pero con una configuración más simple y un código más y más pequeño. Utiliza el archivo etc.2.conf para definir permisos de ejecución, y al igual que sudo, permite crear logs para auditoría y supervisión. Con esto en mente, si bien sudo sigue siendo una herramienta fundamental, presenta varios problemas de seguridad que hacen que su uso sea desaconsejado en entornos modernos. Primero, el uso de sudo requiere que los usuarios conozcan la contraseña de root. Esto implica que si un atacante obtiene el acceso a la contraseña, tendrá el control total del sistema. Tampoco hay forma de restringir los comandos que puede ejecutar un usuario una vez haya cambiado de root. Y en entornos con múltiples administradores, compartir la contraseña de root representa un claro riesgo de seguridad. En contraste, sudo y doas permiten delegar permisos sin exponer la contraseña de root. Después, como ya dije anteriormente, cuando un usuario ejecuta su, obtiene un share interactivo con todos los privilegios de root. Esto significa que cualquier error o comando mal ejecutado puede dañar todo el sistema de manera irreversible. Por otro lado, sudo y doas permiten ejecutar solo los comandos necesarios con privilegios elevados, sin necesidad de haber una sesión de root permanente. Finalmente, sudo registra dos comandos ejecutados en una sesión root, lo que dificulta la auditoría y el monitoreo de acciones administrativas. En cambio, tanto sudo como doas permiten registros en var-log-out.log, aunque sudo también los puede registrar en var-log-sudo.log, dependiendo de la configuración. Pero en general, en ambos casos se tiene un registro, mientras que en sudo no. Este registro de eventos es crucial para la seguridad en entornos multiusarios, ya que permite saber con exactitud si alguien ejecuta un comando, ya sea para bien o para mal. Ahora bien, ¿qué ventajas tenemos al usar sudo sobre su? Primero que nada, sudo permite definir comandos que puede ejecutar cada usuario sin necesidad de otorgarle acceso completo a root. Esta se gestiona a través de su archivo de configuración, donde se pueden configurar varias reglas. Por ejemplo, esta que ven en pantalla, permite que UGISER1 reinicie el servicio de Apache sin necesidad de ingresar su contraseña ni obtener acceso total al sistema. Además de eso, sudo autentica a los usuarios utilizando sus propias credenciales en lugar de la contraseña de root, reduciendo la posibilidad de comprometer la cuenta de superusuario. También, como dije anteriormente, cada comando ejecutado con sudo queda registrado en los logs del sistema, permitiendo un rastreo detallado de quién ejecuta alguna acción y en qué momento. Esta es clave para detectar accesos no autorizados o errores operativos. Finalmente, sudo tiene mecanismos de expiración o de indicación, lo que permite establecer un tiempo tras el cual se requiere autenticación. Después tendríamos a DOAS, que en general tiene las mismas ventajas de sudo, aunque teniendo en cuenta que DOAS es muchísimo más pequeño. Y en general, los archivos de configuración de DOAS son más simples y fáciles de editar. Además de que, por supuesto, si se usa OpenBCD, es la mejor opción. Frente a todo esto, seguro que a todos se nos viene a la cabeza el comando sudo su. Este comando, como su propia estructura indica, llama a sudo para ejecutar su, o sea, hacer todo sin restricciones, o sea, que es inseguro porque ni respeta los ajustes de sudo, ni genera logs. Lo recomendable, y lo que en realidad se suele hacer, es deshabilitar la ejecución de su con el comando que ven en pantalla. Preferiblemente, también se podrían cambiar los permisos de binarios como su, search mod, o search on, para que incluso sin sudo, el usuario de base no pueda ejecutarlos, dando una doble capa de seguridad. Esto de nuevo, con los comandos que ven en pantalla. Incluso, en caso de que se quiera acceder con una cuenta Cisalmin, por ejemplo, se podría hacer que cierto grupo pueda ejecutarlo. Ahora, como alternativa a sudo su, se pueden usar sudo s o sudo i, dependiendo de la situación. Estos dan una shell efectiva con permisos elevados, pero mantienen las configuraciones de sudo, para evitar que se ejecuten ciertos comandos. El uso de sudo en sistemas modernos, representa múltiples desventajas en términos de seguridad, control de acceso y auditoría. sudo y do as, son herramientas superiores porque, no requieren compartir la contraseña de root, permiten otorgar promisos específicos en lugar de acceso total, registrarán las acciones para auditoría y supervisión, y ofrecen mecanismos de control adicionales como expiración de sesiones. Si se requiere un sistema robusto y flexible, sudo sigue siendo la mejor opción en la mayoría de entornos. Sin embargo, para los que buscan una solución más simple y ligera, do as puede ser una excedente alternativa, especialmente en sistemas, donde no se requieren configuraciones complejas de servicios. Concluyendo, abandonar sudo en favor de sudo o do as, es una decisión alineada con las mejores prácticas de seguridad, en administración de sistemas linux y unix. ¿Y ustedes? ¿Cómo utilizan o configuran sudo? ¿Creen que usar sudo tenga alguna ventaja? Déjenme su opinión en los comentarios. Eso fue todo, ¡Adiós!